para el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para José, para Pepe, José Ramón López Beltrán. Te ofrezco una disculpa, José Ramón. En la lógica de Loret, debiste haber quedado con una prima de tu servidor o mi hermana. Debí de haberte presentado a una prima o a una hermana porque tú no tenías derecho a conocer a tu señora esposa porque en la lógica de Loret no tenías derecho a enamorarte de una mujer con dinero. Se va a encabronar mi hermana y mis primas cuando vean este segmento, pero lo tenía que decir. Mi querido Manuel, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te sigan en redes sociales, en tu canal de YouTube, para que sigan lo que escribes también en Twitter? Sí, pues muchas gracias. Pueden echarle un ojo ahí a lo que hemos estado publicando. Por ahí tengo en el canal de YouTube Manuel Hernández Borbolla un análisis bastante amplio sobre la crisis en Ucrania entre Estados Unidos y Rusia, que les recomiendo que le echen un ojo. Pueden suscribirse al canal ahí y también estamos en Manuel Hernández Borbolla, periodista en Facebook y de tiempo completo en Twitter, arroba Manuel H. Borbolla, ahí para que le sigan la pista a lo que estamos publicando y que la próxima semana voy a sacar algo, pues un temita fuerte sobre el COVID y una polémica política que los medios hegemónicos en Occidente han tratado ahí de ocultar y de minimizar. Muchos se van a ir de espaldas con estos temas de la magnitud en que los medios están tapando ciertos temas que les son indigestos a ciertos grupos de interés, ¿no? Entonces vamos a ahondar en eso la próxima semana y también les recomiendo que le echen un ojo. Claro que sí, gracias Manuel. Jaime, también espero que muchas personas se sigan suscribiendo a tu canal de YouTube y que te sigan en Twitter. Sí, solamente déjame despedir. Les voy a presentar a Yago. Este es mi ideólogo de cabecera de nuestro programa en YouTube que se llama No apto para cínicos. Yago es nuestro ideólogo de cabecera. Está muy pendiente nuestro programa. Por favor, suscríbanse a este canal que supervisa a Yago como nuestro ideólogo. Y también, por favor, síganos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jaime Journo, por favor, o Jaime Journo. Y también no dejen de seguirnos en la sección especial de la Jornada Sin Fronteras, donde hacemos un seguimiento cotidiano del fenómeno migratorio que está desbordando a todo el mundo. Muchísimas gracias, Vicente, y bonito fin de semana. Gracias, mi querido Jaime. Gracias, mi querido Manuel. Nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura.